Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues venimos de todo un fin de semana sin cotizar y obviamente pues esto implica dificultar a la hora de saber o atisbar la dirección del mercado. Bueno, aunque hoy parece que va a ser bastante fácil atisbarla, el principal acto ha sido este medio de semana cuando Trump ha retirado los aranceles que tenía pensados implantar en una forma futura, los aranceles que tenía restantes y reiniciar las negociaciones con China en el ámbito comercial. También ha decidido eliminar restricciones hacia Huawei y bueno, en este ámbito... En este ámbito pues vamos a ver pues obviamente las alzas que hemos tenido en los índices. Ha cerrado Asia medianamente positivo, Europa y Estados Unidos lo está haciendo bastante bien a momento actual. Vamos por aquí, Asia, el índice japonés se ha cerrado bastante bien, los demás han cerrado ligeramente planos. Bueno, como vemos en Europa pues alzas entre el 0,5% y el 1,5% de media y para el tema de divisas pues tenemos también ganando terreno los principales, el dólar con respecto al principales y el euro pues debilitándose un poco frente al principales. Vemos el libra, yen, dólar está debilitándose y un poquito de fortaleza para el dólar. En este caso todos los pares contra dólar pues están viéndose perjudicados o beneficiados del dólar contra ellos. El tema de divisas, perdona, de commodities, bueno pues ya vimos, luego lo vamos a ver mejor, vale, pero ya vimos como el petróleo pues tenía un objetivo bastante plausible y vamos a verlo ahora, ¿no? Obviamente esto ha sido una sobreactuación por Rusia y Arabia Saudí que van a mantener los recortes en la producción del petróleo y obviamente pues esto ha disparado la coincidencial, ¿no? Vale, bueno pues ese es el resumen, vamos a ver qué es lo que ya dentro del análisis técnico, qué es lo que puede, qué niveles podemos tener en cuenta, ¿vale? Y qué es lo que ha pasado durante la semana. Vale, vamos a ver, vamos a empezar por un VIX. Bueno, vemos que el VIX ha caído bastante, ¿vale? Por debajo de los 16, incluso por debajo de los 15, 14,9. Muy buen tono para el VIX, como vemos pues ha roto ya máximos históricos el SP de nuevo, así que vamos a verlo. Bueno, aquí lo tenemos, marcamos un objetivo para el SP, una posible corrección a este nivel, que era lo más factible y finalmente que se iba a quedar aquí, más o menos, ¿no? Una lateralidad, una corrección a este nivel, pero esta es la zona relevante para el SP la semana anterior, ¿no? Bueno, después de esto, pues obviamente tras la prolongación de las negociaciones, pues obviamente tenemos un capacitista que, bueno, pues es complicado ahora mismo, ¿no? Saber cuál es el límite, el nivel donde podemos ir, ¿no? Porque ahora mismo es un terreno inexplorado, es un, obviamente, un máximo histórico y en función de esto, pues habría que ver, ¿no? En qué punto se podría ir. Realmente vimos PMI débiles para España, lo acabamos de ver, para China y para Japón creo que ha sido en el día de hoy y también ha sido no del todo buenos, ¿vale? Bueno, aún así, pues las bolsas, pues en el caso de Estados Unidos parece que le gusta el mal dato porque esto prevé que la FED va a rebajar tipos que lo que le da más alas a la renta variable, por las compañías, obviamente, y, pues bueno, no se va a designar un punto, si os soy sincero, para esta semana, ¿no? Obviamente, lo más posible sería que tuviese un aumento, teniendo en cuenta que ha tenido un gap alcista del 1,12, que tenía un aumento del 1%, el SP no se suele mover tanto, ¿vale? Como vemos, en un semanal, a lo mejor se mueve un 2%, ¿vale? Con lo que a lo mejor yo pondría un objetivo en los 3.000 puntos, ¿vale? Ese sería mi objetivo. Creo que es un objetivo psicológico importante y ahí creo que se va a parar el precio, ¿vale? Sería más o menos sobre este nivel, ¿vale? Y vamos a ir viendo a ver qué pago pasar. Pues, Rosa, no creo que cierre gap, sinceramente, el SP. Al menos eso es lo que pienso hoy. A lo mejor puede ser que en una semana o dos semanas, pues obviamente choque con los 3.000 puntos, venga aquí a corregir y para seguir subiendo, ¿vale? No, no lo sé, sinceramente. Es muy complicado ahora mismo de e-sarnir todo esto. Vale, vamos a ver un poquito el terreno europeo, a ver qué ha pasado, ¿vale? Bueno, pues aquí parecido, ¿vale? Marcamos este objetivo de corto para el DAX. Se cumplió, ¿vale? Y pues muy parecido a la figura, ¿vale? Para al final de semana, pues obviamente empezó a remontar. Estamos hablando de un análisis que hicimos el lunes de la semana pasada, ¿vale? Y obviamente pues ya lo vemos dentro incluso del canal alcista al DAX, ¿vale? Hemos vuelto al canal, si lo veis, ¿vale? Y ahora mismo es donde nos encontramos, ¿vale? Rompiendo ese canal alcista, ¿vale? Por la parte baja, ¿vale? Para el DAX. Nos podemos centrar en un punto pivot, nos podemos centrar en, bueno, en otros indicadores. Aquí sí tenemos históricos, no es un máximo, ¿vale? Con lo que a lo mejor podemos ver, pues posibles zonas de resistencia que ha tenido el precio, ¿no? Sobre este nivel. Aquí tenemos pues una zona que además, pues bueno, también tenemos soportes y resistencias en esta zona, como veis. Es una zona que ha testeado muchas veces el DAX y ha originado vuelta, ¿vale? Así que, bueno, un poco de calma para ese sentido. Puede haber correcciones ligeras en torno a los 12.282 puntos. A ver. Me pregunta uno de vosotros, ¿qué haría ahora mismo con este gap en el SP y en el NASDAQ? Que tengo posiciones abiertas y obviamente pues le gustaría poder prevenir las pérdidas, ¿no? Bueno, lo primero es saber en qué nivel estoy y cuál es mi objetivo. Obviamente, si mi objetivo está más abajo de donde está, me iría. ¿Por qué? Porque obviamente estoy mejor de lo que preveía, ¿no? Y por gestión monetaria, pues seguramente mi posición en vez de 1.3, pues estarán 1.5, ¿no? Ganando. Entonces, o similar, creo que me entendéis, ¿no? Entonces, sinceramente, ante este gap que está habiendo un lunes, sinceramente yo cerraba. Esperaba que se asentase el mercado, porque tampoco no es que vea un entusiasmo para hacerse un 5% en el día de hoy, ¿no? Creo que es un gap artista importante, está bien, pero que obviamente pues puede haber una corrección. No va a cerrar gap, como dice Rosa, pero sí puede hacer una ligera corrección. Depende de la estrategia que tengáis, si es más de swing o más de intradía. O sea, es que depende muchísimo, Andrés, este caso. A Valí vas corto, Andrés. Vale. Bueno. A lo mejor puede ser que corrijan 0.20 en el día de hoy, ¿vale? Pero tampoco creo que lo haga mucho más. Te puedo decir que te esperes a que llegue a 3.000 para que corrija un poquito el SP. Entonces, pues tendrás que hacer balance de las pérdidas y ver a ver lo que te compensa. Obviamente hay mucha fuerza ahora mismo en renta variable, ¿vale? Como para pensar lo contrario. Si pensamos lo contrario es que nos estamos engañando. Sinceramente, acaba de romper máximos el SP. Y con una corrección de un 0, nada por ciento. Realmente, estos cortos, lo vamos marcando, de hecho, durante varias semanas. Lo que está haciendo el SP son ligeras correcciones. Muy ligeras. Entonces, no sé por qué os empeñáis en meter los cortos en un índice con tendencia alcista. ¿Vale? ¿Cuándo me meto corto? Cuando ha perdido una estructura alcista. Aquí puedo meterme un corto, sí. Porque está claro, está rompiendo. ¿Hasta dónde voy? Hasta el siguiente nivel. Aquí cierro el corto. No pretendo que me caiga un 20% porque es infactible. Y perdona por ser un poco crítico. ¿Vale? Juan Manuel, si queda tiempo al final del todo, miro el índice de Japón. ¿Vale? En este caso es apertura europea. Estamos retrasando un poquito. Vamos al CAC. Bueno, en el caso del CAC, pues también vi una posible corrección a este nivel. No se dio. ¿Vale? Como siempre, la semana pasada planteé lateralidades o ligeras correcciones. ¿Vale? Que es lo que veía yo. ¿Por qué? Lo dije muy claro. Bueno, tenemos en un futuro la guerra comercial, en el fin de semana, las negociaciones. Y, pues, históricamente hemos visto que antes de una de las negociaciones Trump venía aquí a contar algo por Twitter que obviamente promovía el mercado. Entonces, lo que interpreté yo es que podía haber turbulencias ligeras en el mercado hasta el fin de semana que obviamente se iba a delucidar todo esto. Entonces, se iba a crear o lateralidades en previsión a qué es lo que podía pasar o ligeras correcciones. ¿Vale? Con las noticias. ¿Vale? Bueno, el CAC lo tenemos en este nivel. Zona muy relevante. Lo tenemos aquí marcado en 5.613 puntos. Como sabéis, son zonas que yo voy marcando porque las creo muy relevantes. ¿Vale? Y si vemos, es un máximo histórico. ¿Vale? Pues ahí estamos. Intentando romper un máximo histórico. Como vemos, no está teniendo fuerza suficiente. ¿Vale? Ahora mismo no creo que vayamos a cerrar gaps. ¿Vale? Pero bueno, es lunes, 9 y media de la mañana y todo puede pasar. ¿Vale? Para mí el objetivo del CAC esta semana es el máximo. Consolidar este máximo histórico. Es el objetivo. ¿Vale? Puede hacer una ligera corrección sobre este nivel, pero creo que ese es el objetivo para mí más plausible. ¿Vale? El IBEX, tengo que mirar por aquí. Lo tengo por aquí. A ver, aquí estamos. Bueno, parecía que se nos iba a deshacer este hombro cabeza a hombro invertido. La semana pasada, la verdad que tenía mala pinta el IBEX 35 con respecto a sus homónimos europeos. Pero bueno, hemos aquí otra vez parado en la zona de los 9.300, ¿no? Está habiendo ligeras correcciones. También creo que no irá, vendrá a corregir a este nivel. No creo que cierre en gap. Pero bueno. Su interpretación es mía, ¿vale? Y para esta semana veo al IBEX en este nivel, ¿vale? Consolidando precios. ¿Vale? Para mí sería lo más importante y lo que debería hacer el IBEX. ¿Vale? Consolidar precios. ¿Vale? Bien. Vamos a las divisas. Y a ver qué nos puede ver de parar el euro dólar. Vamos a quitar aquí unos cuantos índices porque si no a vosotros se os va a ser complicado. ¿Vale? Bueno. Corrección perfecta al 38,2 de FIBO desde máximos. ¿Vale? Y esto es lo que veíamos para la semana. Bueno, para la semana en realidad la vi un poquito más abajo. Esta corrección. Porque creo que tiré el FIBO desde aquí y la he movido. ¿Vale? Esto es el único que he movido durante la semana. Tenía que hacer un análisis y lo moví. Y bueno. Ahora mismo está parado porque el lunes, si no recuerdo mal, estamos por aquí. ¿Vale? Y tiramos el FIBO sobre este nivel. Y marcamos el 38,2 ahí. ¿Vale? Bueno. Pues ahora mismo parado en el 38,2 de FIBO. Lo está haciendo recurrentemente. Ir a corregir el 38,2 para seguir subiendo. ¿Vale? Entonces, bueno. ¿Para mí cuál es el objetivo semanal? Recuperar cota. ¿Vale? Llegar a este cerrar. El FIBO. Llegar a este nivel. Al 1,14 más o menos. ¿Vale? 1,13,98. Me estoy quedando sin voz. Perdonadme si no me escucháis bien. Vale. Libra dólar. Para mí veo bastante fuerte al dólar. Como he visto, está al alza con respecto a todas las divisas. Casi todas. Así que, bueno. Pues se planteó lo mismo. ¿Vale? Corrección es hasta la cuota de 1,24,66. Es ahí lo más previsible. Que lo que haga el movimiento de swing es ese. Bueno. Lo he dicho varias veces, Ruperto. No creo que cierren gaps. Lo veo bastante fuerza. El día de hoy los índices... Es probable. Es probable. Pero también es muy pronto. Para decirte con certeza si lo va a cerrar. No te puedo decir que lo va a cerrar habiendo este tono. Sería un poco... Y esta caída en el VIX. Claro. ¿Vale? Sería un poco estúpido por mi parte. Hacerlo. Vale. Vamos a ver el petróleo. Que lo estamos clavando últimamente. Espero que lo estéis aprovechando. Porque luego os veo en operaciones raras. En cortos raros. Y bueno. Pues esta es la situación para el petróleo. ¿Vale? Estamos ya muy cerquita de nuestro... De nuestro objetivo. ¿Vale? Entonces, bueno. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno. Estamos interpretando... Unos movimientos interesantes en el petróleo. En base a lateralidades y proyecciones. Laterales y proyecciones. Es lo que estamos haciendo desde... Pues lo que nos está dando. También, ¿no? Hay que saber, interpretar el gráfico. Y el momento en el que estamos, ¿no? Bueno. Pues desde enero. Desde enero se creó esa lateralidad. Extensión. Lateralidad. Extensión. Una especie de lateralidad. Otra extensión. Una corrección fuerte que tiramos a un FIBO para ver qué corrección podría tener. Obviamente, esto denota que vamos a la alza. ¿Por qué? Porque ya hemos roto los niveles. Y esto es un... Es una lateralidad generada en un 38,2 de FIBO. La probabilidad es muy alta de que llegue aquí. ¿Vale? Nada, hombre, Ruperto. Entonces, ¿cuál es mi objetivo para el petróleo? El mismo. ¿Vale? Este. 67,32. Para mí es el nivel relevante en este hábito, ¿vale? En el petróleo. Aquí probablemente haga una lateralidad, ¿vale? Que es lo que estamos viendo. Pero, bueno, hay que ser un poquito cautos. ¿Vale? Un poquito cautos. El técnico, pues nos ha dado otra alegría. Bien. Vamos a ver el oro, que también nos está dando alegrías en el último día. Vale. Vale, no. La corrección que marqué en el euro dólar era... O sea, sabía que había un gráfico que había movido y no era el euro dólar. Era el oro. ¿Vale? Y es este. ¿Vale? Obviamente tiramos un FIBO muy prematuro, ¿vale? De la corrección. Porque, obviamente, pensaba que iba a corregir. Lo tiré muy pronto. ¿Vale? Sobre este nivel. Creía que estaba haciendo aquí una lateralidad para antes de corregir. ¿Vale? Pero, bueno, lo tenemos aquí. En este caso. Bueno, ahora mismo está corrigiendo en el 50 de FIBO. ¿Vale? No me parece más nivel para corregir. Al igual que el 38,2. ¿Para qué? Obviamente para... Para el setor narcista, ¿vale? Marcamos un objetivo bastante dramático para el loro. ¿Por qué? Por toda esta subida. ¿Vale? Toda esta subida me hacía ver que podría haber una corrección fuerte en el oro. ¿Vale? Entonces, no me está sorprendiendo este nivel. Puede caer aún más. ¿Vale? Aunque el objetivo sea subir. ¿Vale? El plazo. Pues ahora mismo... Ahora mismo ya me peligra un poco el plazo por la alza que estoy viendo en la renta variable. Tanto europea como americana. ¿Vale? Así que ahora mismo lo que yo veo para el oro es más tono bajista que cualquier otro ámbito. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver el paladio. Mi queridísimo paladio. Y bueno, aquí lo tenemos. ¿No? Ha roto esta lateralidad. Que venía de una corrección importante después de una subida. También bastante importante. Ha solucionado la lateralidad. Y lo tenemos en zonas pues mirando otra vez a máximos. ¿Vale? Nada. Es un activo que para mí me resulta muy interesante estar invertido ahí. ¿Vale? Es un fondo cotizado. No estamos hablando de una materia prima. A través de un futuro. Que obviamente pues sería mucho más volátil. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis que me mires algo? Tenemos un par de minutos todavía. Bueno, se me ha olvidado el café. Sí, aquí lo tenemos. ¿Vale? Bueno, llevamos siguiéndolo unos meses. Por el nivel en el que está. La verdad es que, bueno, si os soy sincero, en este nivel, ¿vale? Ya indicamos que, o indiqué con la personal, que habría que, obviamente, pues mirar largos. Los clientes que pudieron hacerme caso, pues, obviamente, han sufrido todo este tramo. Pero, bueno, pues, obviamente, al fin y al cabo, el timing es lo más difícil de acertar en una inversión. ¿Vale? Y aquí estamos, ¿vale? Para que lo veáis así en un gráfico extendido. Ese sería el momento en el que estamos, ¿vale? Como vemos, cuando el café ha roto esta medida de 200 sesiones al alza, oye, muy bien, ¿eh? Muy bien. Entonces, bueno, obviamente aquí en este nivel no, ¿vale? Pero todos los demás niveles, cuando lo ha hecho de forma, por ejemplo, tenemos aquí este nivel también, muy interesante. Y cuando lo rompe a la baja, pues lo rompe también de forma muy brusca, ¿vale? Son movimientos de muy largo plazo, que hay que estar, pues, obviamente, expectante para verlo. Pero, bueno, cuando se da, pues es interesante la entrada, ¿no? Bueno, en las materias primas agrícolas, casi todas estas tienen buen tono, ¿vale? Han hecho ruptura de niveles. Y, bueno, aquí tenemos al maíz, un poco haciendo corrección en este nivel, que obviamente, pues, es un nivel muy importante. Me sorprende esta vela de hoy, tan grande, bajista, pero, bueno, la vela de ayer, perdón. Vale, el índice japonés, que me lo habéis pedido ya en varias ocasiones. En esta plataforma no tengo el índice japonés, la verdad. Así que te lo saco en un momento. Me vamos a quitar un poquito de ruido de aquí, de indicadores. Y vemos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo interesante dentro de este índice? Como veis, la estructura que tiene. Tiene una estructura muy buena de mínimos crecientes. De largo plazo. Si lo vemos en corto plazo, vemos obviamente esta corrección, pero, bueno, es la que tuvimos en todos los índices también europeos y americanos. Vemos, obviamente, que tiene menos fuerza que el índice americano. ¿Vale? Y también que, como puede ser el CAC, ¿no? Que es bastante similar al gráfico del CAC. Entonces, en este punto. ¿Vas corto o largo, Juan? 21.555, stop loss. ¿Vas largo o corto, Juan? ¿Vas corto, Juan? Vale, más largo. Bueno, sinceramente, para cerrar este nivel yo subiría el stop más. ¿Vale? Porque, ¿para qué vas a perder todos estos puntos? Sinceramente. Ya te has comido un gap al cista, ¿estás bien? Yo lo cerraba ya o lo subía a esta cota. Oye, que si se quiere dar la vuelta que se dé. Bueno, pero, en realidad, no sé por qué quieres mantener aquí una posición, meter un stop loss aquí en esta posición. Sinceramente. Porque, si te va a tocar, vas a perder todo este tramo. Y es aquí una oportunidad para entrar. ¿Vale? Si obviamente sigo en este tono al cista. Yo lo que podría hacer después de este gap. O sea, ¿vale? Pues yo lo que haría sería cerrar y cuando rebote, compro otra vez. Es lo que haría yo. Pues al fin y al cabo, lo que estás, estás reduciendo tu rentabilidad. ¿Vale? El take profit, es que, como vemos aquí, es una zona relevante para el índice japonés. A ver. Más o menos, sí. Sí, tenemos esta zona bastante relevante y esta otra zona. ¿Vale? Tenemos estas dos. Y estos serían los objetivos que habré que cumplir, ¿vale? Para el índice de Japón. ¿Vale? Bueno, espero que os haya ayudado en el día de hoy. Y nada, que tengáis muy buena semana. Cualquier duda ya sabéis que nos podéis preguntar. A través de los canales que ya conocéis, email o por teléfono. Y nada, feliz semana para todos. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!